Más información y le comento que comerciantes en el mercado municipal de Santiago de María unieron esfuerzos para sacar el agua que inundó al establecimiento. Señalan que este es un problema recurrente durante el invierno. El mercado municipal de Santiago de María, específicamente el sector de comedores y verduras, se inundó tras el paso de la tormenta tropical Alberto. Desde las 7 de la mañana los arrendatarios realizaron diversas acciones para desalojar el agua acumulada, tratando de litigar los daños causados por el temporal. Para los emprendedores del mercado la situación resultó específicamente difícil, ya que tuvieron que salir a trabajar a pesar de la lluvia intensa, solo para encontrarse con su lugar de trabajo completamente inundado. Aunque no es la primera vez que el mercado se inunda, la repetición de estos incidentes resalta la necesidad urgente de mejoras en la empresa. Esto prácticamente no es nuevo, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados prácticamente porque esto es cada año que hay así tormentas que son bastante fuertes. Esto es lo que pasa siempre. Este evento es parte de las múltiples afectaciones que la tormenta Alberto ha generado en el distrito de Santiago de María. Se exhorta a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las instituciones públicas mientras se normaliza el clima. Este es un informe especial de Ahora Noticias para Telenoticias Megavision, Moisés Arucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!